ahora sí rápidamente entremos a la palabra tema de esta noche sobre el perdón gloria a jesús como no alabar al señor si cuando iglesia amada yo antes de poder ejercer el ministeriado de dios de nuestro padre cantaba música mundana pero nunca en mi vida perdía amén siempre iba con mi medalla pecho en alto claro todo concurso era ganado ya entonces en ese tiempo todavía vivías lo que cantabas ya vivía entonces qué pasaba cuando yo estaba así cantando se quebrantaba todavía mi corazón y me ponía a llorar pero ahora que digo gracias a dios desde el momento en que el espíritu santo entra a mi vida solamente hoy por hoy lloro para mi dios lloro en agradecimiento no lloro porque me digan que débil para llorar si es varón no yo lloro para dios yo lloro por misericordia para que mi padre todavía perdone a mis hermanos a mis hermanas de diferentes lugares para que mi dios todavía tenga misericordia a cada pueblo a cada aldea a cada distrito a cada centro poblado a su nombre a su nombre gloríficale al señor ahora si iglesia amada entremos a la palabra evangelio de san mateo capítulo 6 versículo 14 al 15 nos dice la palabra de esta manera la palabra del señor es grande y como es grande la palabra transforma la palabra cambia la palabra mueve cada vida y la palabra es medicina para el alma nos dice así porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro padre perdonará nuestras vuestras ofensas dice la palabra amén alábale al señor iglesia de cristo mira el perdón es una elección y algo fundamental para nuestra vida porque ciertamente la palabra nos habla y nos dice yo sé que hermanos hermanas pastores salmistas que predican el evangelio que cantan alabanzas no es fácil pedir perdón estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo en eso pero que dice solo los cobardes pueden hacer no no es fácil pedir perdón pero las personas podemos iglesia amada con la boca que tenemos con el pensamiento que tenemos rápidamente agarramos cualquier tipo de palabra y empezamos echar montón de barbaridad sobre nuestro vecino sobre nuestro familiar sobre nuestros padres sobre nuestros hermanos sobre nuestras hermanas pero que nos dice ahora la palabra en libro de san mateo nos dice que este perdón es una elección para que para que nosotros podamos liberarnos de todo resentimiento de toda carga la amargura se va pero siempre en cuando tú aprendas a perdonar es por eso que ahí nace iglesia amada que cosa nace nace la alabanza cuando tu corazón está limpio cuando tu corazón está en constante con el señor empiezas a alabar alabanzas a dios rey de reyes señor de señores no parado en tu asiento sino dando vueltas glorificando su santo nombre por medio del perdón puede llegar a tu vida sanidad glorificando al señor iglesia amada glorificando al señor igual manera nos habla el libro de san lucas capítulo 6 versículo 37 al 38 así no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados date y se os dará medida buena mira hermanos porque la medida con que me deis dios medirá dice la palabra es muy precisa la palabra no puedo moverlo yo ni puedes cambiarlo tú la palabra es algo único la palabra nos habla la verdad mira amado hermano con esto quiero hacerte entender que cosa cuando tú veas a un cristiano caer no le culpes no le eches la culpa más dale extiende la mano y dile hermano mío que te pasa yo estuve un día así ahora me toca levantarte a ti dios te va a perdonar vamos a la casa de oración alabemos a nuestro padre es ahí en donde va a entrar por acá va a entrar por la cabeza y va a empezar a pensar y va a decir conciencia subconciencia va a empezar a pensar y decir tiene razón hermano vamos a la casa de oración Dios tiene misericordia Dios me puede perdonar por eso joven señorita aprende a ministrar aprende a llevar la palabra aprende a tratar a tu hermano aprende a tratar a tu hermana porque con una palabra con dos palabras tú puedes herir esa alma o puedes cambiar definitivo esa vida a su nombre a su nombre un pueblo que vive un pueblo que alaba alabado sea nombre de Cristo entonces acá está en la boca está el poder la autoridad tú puedes cambiar muchas vidas puede decir Dios te va a perdonar no importa el pecado no importa el pecado que hayas cometido se ha hurtado se ha robado pero Dios te puede perdonar y mira con este perdón puede cambiar muchas cosas con este perdón tú puedes cambiar ese camino de ese varón de esa mujer dilo si te cuenta algo dilo hermana lo único que puedes hacer es pedir perdón acércate reconoce tus culpas lleva tu carga y dilo varón mujer perdóname porque cuando tú perdonas que cosa va a hacer dejas ir dejas ir la ofensa inmediatamente entra paz interior a tu vida claro que no se olvida eso sí piensa iglesia amada lo que te han hecho no se olvida pero se deja atrás esa carga se deja atrás esa ofensa y tú sigues nuevamente sigues el camino del evangelio no importa lo que hayan dicho de ti firme como una mujer guerrera como un hombre valiente sirves alabando al Señor todos los días de tu vida seas joven señorita seas joven señorita seas anciano anciana la palabra es único la palabra es único nos puede librar de muchas cosas por eso el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 nos dice sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros así como Dios os perdonará a vosotros en Cristo Dios mandó a su hijo único Jesucristo para perdón de nuestros pecados él ha muerto en la cruz por ti y por mí porque nos ama porque te ama porque me ama Dios ha muerto por mí Jesucristo ha muerto por ti hay muchos cristianos donde dicen no sé cómo dejar atrás mi carga pero si la palabra nos dice desde aquel momento en que tú reconoces y pides perdón al Señor dejas esa carga atrás y eres como una nueva criatura y es ahí donde tú ves segunda de Corintios 5 17 que cosa dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo que dice mira hermano una criatura nace una mujer cuantos meses lleva nueve meses hasta ocho meses nace una nueva criatura una criatura que se va a adaptar al espacio que se va a adaptar al calor que se va a adaptar al frío así tú tienes que adaptarte a la casa de oración con tus hermanos tienes que saber sobrellevar las cargas tienes que ayudar a llevar la carga al pastor tienes que ayudar a llevar la carga a tu hermano como ayudándole orando, ayudándole, orando, ayunando, clamando, sacrificando, dando holocausto vivo ya no es como antes no vas a quemar becerro por perdón de tus pecados si no vas a pedir a Dios de rodillas que Dios mismo tenga misericordia de ti y Dios te perdone a su nombre a su nombre a su nombre por eso iglesia amada la iglesia templo de la hermosa alabamos a Cristo jóvenes se están esforzando señoritas que se están esforzando me alegro, me gozo, me regocijo porque ellos serán futuros líderes de la casa de oración amén y de igual manera nos dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 soportándonos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros que cosa nos dice y si alguno tiene queja contra otro así como Cristo os perdonó así también haced vosotros mira amado hermano no es bueno cargar resentimiento no es bueno cargar con la ira porque hayas escuchado lo que hayan comentado de ti deja esa carga atrás aprende a reconocer tus errores aprende a perdonar aprende a acercarte a tu hermano y a decir hermano yo me equivoqué hermana yo me equivoqué perdóname pero ese perdón que tú vas a hacer lo vas a hacer de todo corazón no lo vas a hacer de acá para arriba sino lo vas a hacer de todo corazón hágalo de todo corazón y es ahí que vas a encontrar una transformación en tu vida porque yo lo viví en carne propia a mí me hirieron si está bien pero iglesia amada ¿cuál es la medicina? la medicina es el perdón por la palabra que está escrito reconociendo pide perdón reconociendo pide perdón a Dios pide perdón a las personas que posiblemente hayas airado hayas herido hayas hecho renegar a tu mamá a tu papá a tus vecinos a tus vecinas amén están vivos entonces iglesia amada que tan importante y fundamental es el perdón en nuestras vidas grande y misericordioso es Dios que nos ha dejado todo con la palabra solamente tenemos que escuadriñar no tenemos que buscar nuestra conveniencia no tenemos que buscar a lo que me conviene voy a predicar la palabra no tal y cual lo que dice anuncia la casa de oración si ellos no se arrepienten si ellos no buscan el perdón la ira de Dios pronto caerá es por eso que hay muchos mamitas papitos jóvenes señoritas enfermos enfermo espiritualmente enfermo carnalmente con un poco de perdón puedes sanarte el perdón sana el perdón sana amén el perdón es como una medicina para tu alma a su nombre a su nombre primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad justo verdadero para limpiar perdonando nuestro pecado porque la palabra nos dice Dios busca al más vil pecador Dios no está buscando aquel varón que no comete Dios busca aquel que comete pecado por medio de él se transforma esa vida por medio de él deja el viejo hombre y nueva criatura sirve al Señor no busca su conveniencia no busca al pastor porque solamente quiere sanidad no busca al hermano porque solamente quiere liberación no busca guía espiritual porque solamente en ese momento quiere encontrar respuesta por parte de Dios sino alaba en todo momento a Dios vivo ¿cuántos creen que Dios vive? ¿cuántos creen que Dios vive? ¿Dios vive? sí Dios vive ¿cuántos lo sienten en su vida? muchos dicen ¿pero cómo voy a creer en algo que yo no veo? ahí está el problema hermano que tú no tienes fe cuando tú tienes fe ahí está Dios viviendo en ti en tu vida te está ayudando todos los días ¿amén? entonces el perdón es para nuestro bien perdonarnos libera de muchas cosas para poder descargar las cargas perdonarnos nos quita el resentimiento y nos permite vivir en paz con nuestros hermanos el perdón es un proceso sí quizá va a ser doloroso si no sabes reconocer quizá por consecuencia de todas las cosas que hayas hecho estés enfermo espiritual carnalmente y que el hombre hasta que no reconozca no va a poder encontrar sanidad perdonar toma tiempo sí pero iglesia de Cristo requiere paciencia y comprensión al igual que el pastoreo requiere paciencia y comprensión el perdón también requiere paciencia y comprensión paciencia uno de las tantas cosas que ya el cristiano ha olvidado que ya el varón que predica la mujer que predica ha olvidado ¿por qué les digo esto? la paciencia es algo fundamental muchos son los apresurados que quieren ejercer ya ya el ministerio ¿de qué? de ser pastor de ser evangelista de ser profeta de ser maestro de ser apóstol tienen tres años cuatro años predicando ya se creen ¿pero por qué? es porque con el primer amor están fervientes pero la palabra nos dice si tú buscas con entendimiento todo será acomodado en su tiempo así como el árbol da fruto en su tiempo así Dios dará que tú leas este fruto a su nombre a su nombre iglesia a su nombre todo aquel todo aquel que nacido de Dios ama y nos dice la palabra y aquel que ama perdona así como Cristo nos perdonó Dios nos deja bonitas enseñanzas Jesucristo nos deja bonitas enseñanzas Él nunca menospreció no discriminó a nadie Él aceptó y dijo que son perdonados tus pecados cuánto no quisieran que Dios los diga que son perdonados tus pecados pampachazcam gochaiki perdonar o ikiñam cunan mantaga churillay amañam chay rurazgay quitar oranquicho pero runa mana entiendita tincho en aspanme nada ratullapag huyarizjan en aspanga pagarin minchaga jaj ya imam rurazganta ruraita jayaikun poco nos dura la palabra y algunos de los que lo que predican ya no viven claro yo puedo exhortar puedo gritar puedo saltar puedo brincar montón de cosas puedo hacer dentro de la casa de oración ah pero que me visite a mi hogar como viviré con mi familia como viviré en mi hogar con mis padres como trataré a mis hermanos como trataré a mis vecinos como me comportaré fuera de la casa de oración ah pero para predicar mi boca si va a salir un montón de cosas esparcidas pero fuera de la casa de oración soy otra persona es ahí donde que vive el cristiano en la actualidad se volvió fenómeno porque les digo mitad son hombres mitad son carne así como nosotros pero a la mitad fenómeno así como un animal porque porque no hay entendimiento de la palabra porque a pesar que se predica siguen viviendo lo mismo para un rato predica hermano arrepiéntase hermano aprenda a perdonar un rato perdonas lo que perdonaste para mañana ya se te olvidó y todavía que hace el cristiano a su hermano a su hermana le cuenta lo que el varón le dijo lo que la mujer en el perdón acudió a su vida así me dijo mira hasta donde llega dentro de la misma casa de oración no te estoy hablando de fuera es por eso iglesia amada que el demonio empieza a zarandear acá dentro dentro de la casa de oración a quienes a los líderes a los pastores a los que congregan a todos y una vez que empieza a entrar que cosa pasa separación muerte espiritual ya no hay comprensión en hogar matrimonios destruidos hogares destruidos separación tormento de separación por eso que hay que entender por eso yo les decía desde un inicio si tú vas a aprender a amar si tú vas a aprender a perdonar tú vas a ser una mujer un varón que ama así con ese amor que Cristo ha venido Dios no ha gritado a nadie Cristo no ha gritado a nadie pero él tenía ese amor inmenso hasta de poder orientar con las parábolas enseñar de una manera que el hombre tenía que entender de una buena manera y de esa manera siguiese el evangelio por eso es que él evangelizaba miles no dos tres solamente con como él hacía con su actitud como predicaba la palabra seguramente salían muchas cosas cosas que si estar acá y ahorita vive como con la palabra en nosotros por eso la palabra que tú veas el texto que tú veas vívelo así como si Cristo mismo te hablara en persona gracias Señor diciendo agradecele ahora mismo abrázame dile yo necesito ese abrazo perdonándome todo lo que yo hago mis faltas a veces para congregar ya no tengo voluntad Señor perdonando toda mi carga abrázame empieces a estudiar la palabra y ahí encuentra la orientación ya no vas a necesitar que te visiten si no ahí vas a encontrar medicina para tu alma Dios es misericordioso encontramos paz interior encontramos tranquilidad una relación emocional estable emocionalmente mentalmente tranquilos con el perdón porque hermano si tú acumulas todas las cosas que llevas dentro la carga que llevas va avanzando y que va a pasar los trastornos mira acuérdate esto cuando el rey Saúl empezó a él trastornar voces le hablaba y a él y a él no estaba tranquilo pero que hizo Dios por medio de otro varón con las alabanzas con las melodías le llenaba tranquilidad así la palabra nos llena de tranquilidad así la alabanza la adoración te llena de tranquilidad la oración te trae paz a tu vida porque orando entras en intimidad con Dios solamente tú en tu aposento solamente estás tú y Dios para que puedes contar todos tus problemas que no estés contando a tu hermano o a tu hermana porque en aquel día cuando tú cuentes a tu hermana o a tu hermano ellos te van a juzgar pero Dios no te va a juzgar Dios te va a dar te va a extender su mano y te va a decir ven acá hijo mío te va a dar ese abrazo amén cuantos creen que Cristo vive cuantos creen que Cristo está acá esta noche por eso es algo fundamental iglesia amada que tengamos la palabra donde en la cabeza todos los días de nuestras vidas tiene que estar presente acá seriche vamos a pedir al Señor Señor Jesús ya perdona y golla guay Señor Jesús ya perdona y golla guay amén Contra y quiero ralias caimán Anta, hampa Contra y quiero ralias caimán Y kaya y chalya y me pesebar o llar Kaya y chalya y me pesebar o llar Kaya y chalya y me pesebar o llar O llar o llar Ama y atay talya y piña por o llar Y kaya y chalya y me pesebar o llar O llar o llar Ama y atay talya y piña por o llar Amaya y chalya y me pesebar o llar He camino y kita y si gachilau Mesa ki kita kawa y gachilau Runa amasiliay pamatxay mona ipa Runa amasiliay pamatxay mona ipa He camino y kita y si gachilau Mesa ki kita y si gachilau Amasiliay pamatxay mona ipa Runa amasiliay pamatxay mona ipa Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y Dios vive y ahora para siempre Dios está aquí presente en cada vida Hay ya señor peñe esta gracia Dios mancacho Dios alaba y songo manta Señor tayo paeche y songo manta Gloria a queso crezco Da de palmas Señor peñe esta gracia Señor peñe esta gracia Señor peñe esta gracia Hora amasiliay mapas Thangga poble Parmenukamah Que son cuñay me juntan y arroyar Amaya taitanya y piñah coruñay Amaya Dios niña y rabia coruñay Dios como a quien primero na pabila Hukunchao mi señor cayara que nataliz como ya saparon ata Si chumpan pa kang man Dios manda mancha cuñi que niña spanga Riksikuro ang mi Riksikuro spay kim Dios ni man kurri kamu Agnismam cayara Espiritu Santo Pero manakas cuñi guang mi no na pabila na cabarora Amas viay chulafta Hamuchcang mi punchao Hamuchcang mi tiempo Señor y eri naikipa Punta serviz caiki man cuti kun naikipa Dios amaya cuy Todavía hay misericordia Gracias Jesús Música 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 Música